Buenas mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal Jay Sound TV Hoy les traigo 5 cosas que no sabías de Cuba Si, como escuchan Número 1 En Cuba es legal piratear Si, en otros países obviamente para tu ver una película tienes que entrar a Netflix Tienes que entrar a una plataforma de streaming que es como se llama Y para escuchar una canción vas a iTunes y la descargas En Cuba no funciona así En Cuba hay una cosa que se llama paquetes de la semana Con una memoria o un disco duro Y copias toda la música que quieras Todas las películas que quieras por precios sumamente bajos Aquí en Cuba como quien dice por 2 dólares puedes tener acceso al bulto de música, al bulto de películas Y te sale bastante barato en realidad mi gente Número 2 Cuba fue el primer país del mundo en tener teléfono con discado directo Sin necesidad de operadora Actuamente en los años 1900 por ahí la década de los 20 En los años 1910 tenías que llamar como un centro de operadora Como ven en las películas Hola operadora por favor comuníguen con el teléfono de Carlitos Bueno en Cuba en 1906 ya había discado directo O sea había denominaciones Podías llamar directamente con un número telefónico Increíble mi gente Yo sé que muchos de ustedes dicen coño Cuba es un país pobre ¿Cómo es posible? Pero bueno si en 1906 tuvimos llamadas directas sin necesidad de operadora Número 3 En Cuba el dólar estuvo penalizado No me van a creer Sé que muchos no me van a creer A ver ¿Cómo explicarle? Cuba tuvo un tiempo que era ilegal poseer dólares Inclusive te podían meter preso de 3 meses a 1 año por el simple hecho de exportar dólares Como ahora es curioso El 27 de julio de 1993 el dólar fue despenalizado Y ya no se metía más gente presa Número 4 Bueno el ave más pequeña más chiquita del mundo Es endémica de Cuba El Zunzun mi gente Mide 63 milímetros Y está protegido ya que está en peligro de extinción Es una ave súper cómica que literalmente es súper pequeñita Y aquí a veces la vemos metida en las florecitas de mango Por aquí por allá y vuela súper rápido Es increíble la velocidad Número 5 El segundo país del mundo en tener televisión a color fue Cuba mi gente Sí Mientras muchos países todavía estaban viendo televisión en blanco y negro En 1958 Cuba tuvo televisión a color Sí a color mi gente Increíble pero cierto Mi gente me tomé el atrevimiento de buscarles una cesta por la importancia de la misma Bueno en octubre de 1962 casi empieza la tercera guerra mundial Y adivinen que fue en Cuba también Bueno el 14 de octubre de 1962 un avión U-2 de reconocimiento de la fuerza aérea de los Estados Unidos de Norteamérica Descubre en Cuba emplazamientos de misiles balísticos capaces de destruir en cuestiones de minutos cualquier ciudad de Estados Unidos Esta noticia conmocionó al mundo y se armó el caos Ya que Estados Unidos había validado un ataque directamente hacia Cuba Pero por suerte la sangre no llegó al río Nikita Khrushchev, el presidente de la Unión Soviética en ese entonces Y el presidente de Estados Unidos Kennedy Llegaron un acuerdo en el cual a Estados Unidos les quitaba los misiles que estaban asentados en Turquía Y a cambio la Unión Soviética quitaba los misiles que estaban asentados en Cuba Y se comprometía a Estados Unidos a no invader Cuba Algo súper interesante mi gente Prácticamente la tercera guerra mundial empieza aquí en Cuba Bueno técnicamente hubiéramos desaparecido porque literalmente somos una cosita así No, como dato curioso El 15 de mayo de 1943 La Marina de Guerra Cubana de ese entonces Hundió el único submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial que incursionó en América Latina Algo bastante sorprendente ya que eso no me lo sabía Y me la juego que no te la sabía Si no te la sabías comenta No se olviden suscribirse al canal Dale like y compartir para así seguir haciendo los contenidos Nos vemos en la próxima aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!